Música Buenas noches, estamos en Espacio Contemporáneo con la señorita Lisbeth Carrasco Ella nos va a explicar qué tiene para ofrecernos esta maravillosa tienda Hola, muy buenas noches a todos Bueno, pues más que una tienda es una sala donde se proyectan los más importantes desarrollos que ahorita están a nivel sureste Nosotros somos una tienda que ya tenemos tres años en el medio Y ya vamos para nuestra tercera tienda, tenemos en Cancún y tenemos en Puebla Y más que nada nos diferenciamos por tener un servicio muy personalizado para todos Su especialidad es diseñar el interior de las viviendas, de los hoteles En base a qué se basan ustedes, a las necesidades que viene planteando la persona que requiere sus servicios O tienen ya diferentes formas de proponer este tipo de diseños Bueno, en realidad sí hay una confusión en esto, porque no somos una tienda de diseños en sí Sino somos una tienda de recubrimientos, de espacios Y realmente por la necesidad del cliente durante estos tres años Caímos en el hecho de poder darles un poquito más, ¿no? Que un servicio de pisos, de recubrimientos, de... en fin, solo ven y compra tu piso, ¿no? O sea, por eso nosotros hemos podido crear lo que es Relax Es un servicio de diseño interiorismo gratuito Que le permite a los clientes venir con sus planos, venir con una idea fija Y apoyarlos en hacerles un render, en hacerles un diseño Que esto fuera... en otro lado te cobran y te cuesta mucho, ¿no? Y nosotros realmente se los damos gratis Y es un plus que le damos al cliente final Y que pues realmente nos hemos preocupado mucho por darles un muy buen servicio, ¿no? No solo el hecho de venir, comprar e irse, ¿no? O sea, siempre un poco más Una asesoría completa sobre qué puede combinar mejor Con respecto a también las texturas entre interiores y exteriores ¿Cómo puede uno, pues, hacer las mejores combinaciones? Esa es a lo que te refieres, ¿verdad? En realidad trabajamos mucho con la idea original del cliente, ¿no? O sea, ellos vienen... hay mucha gente que sabe lo que quiere Y hay mucha gente que no O sea, tiene una idea básica, pero no... El hecho de nosotros es que fluya Lo que realmente una persona viene o desea crear en su espacio, ¿no? No somos diseñadores, no somos una empresa de diseño Pero siempre queremos darles ese poquito más al cliente, ¿no? El hecho de venir y crearles su espacio O sea, en base a su casa, en base a un levantamiento En base a unos planos Y con nuestros productos que son realmente innovadores Y que son nuevos Que son, digo, una gama de excelente calidad Con un precio súper competitivo Realmente se van con muy buen sabor de boca Porque aparte de tener ya un diseño plasmado en un render Como lo ofrece Relax Se van ya con el material Y saben que en esta tienda, a pesar de todo Se van con un ahorro de un 40% Digo, a nivel competencia De eso estamos seguros Después de tres años sabemos que tenemos un costo muy, muy competitivo ¿No? La gente se sorprendería realmente de lo que pueden encontrar aquí en Espacio Contemporáneo Hombre, Lisbeth, pues suena muy interesante ¿Y qué marcas manejan para ofrecer tan buen precio y obviamente calidad? ¿Qué marcas manejan? ¿Qué formatos? ¿Qué diseños? ¿Cómo se conoce cada uno de ellos? Bueno, originalmente nosotros trabajamos con nuestra marca propia, ¿no? Lo que era Espacio Contemporáneo La marca Unique también es de nosotros Y todos eran productos importados, ¿no? En estos últimos meses Contamos con la suerte de podernos fusionar con una empresa Que es Vitromex, el grupo Giz Y manejamos marcas como Arco y Artemis Que son, digamos que su línea premium Sin embargo están a muy buen nivel de costos, ¿no? Más que nada Que el cliente no le lesiona en el bolsillo Y que realmente se van con los mejores diseños vanguardistas Entonces ya tenemos la fusión del producto importado con el producto nacional, ¿no? Que ya la gente puede venir y ver y tener las opciones, ¿no? De tanto un producto importado como un producto nacional Ese es la ventaja que nosotros estamos obteniendo Por muy por encima de los demás, ¿no? Toda esta línea que manejamos en la parte de atrás Es la línea Versailles, también de nosotros Por la demanda de la gente en cuestión de diseños, ¿no? Ahorita con lo innovador que por ejemplo es Que el cemento estampado, que la línea metálica Que todo lo que es piedra La necesidad de ese tipo de diseño a un buen costo Realmente nos vimos en la necesidad de crearlo De traerlo, de importarlo O sea, es como una copia, ¿no? De un producto, digamos que de lo más caro Que a lo mejor hay gente que no tiene la capacidad adquisitiva para tenerlo, ¿no? Pero sin embargo puedes obtenerlo con un diseño de un porcelanato De una calidad excelente Con un diseño que a lo mejor, bueno, no tiene en una piedra O sea, no vas a ver que es una piedra natural, ¿no? Pero sin embargo puedes obtener un diseño parecido a esto, ¿no? A un costo, digo, que híjole, no te lesiona tu bolsillo Como decía anteriormente, ¿no? Entonces realmente tenemos líneas Estos son los mate Porcelanatos mate Vienen rectificados Son esmaltados, no se manchan Y manejamos la línea también de los Pool Polish Los Pool Polish también son de Versailles Y son imitación mármol Entonces puedes encontrar ahí un modelo de tipo marrón emperador Digamos, unas imitaciones muy padres Que, híjole, que puedes entrar con todo el diseño a tu casa Y digo, no pagas más Pues muchas gracias Lisbeth Carrasco Por permitirnos esta visita Mientras estamos platicando Se van a mostrar otros aspectos de la tienda Con todo lo que ofrecen Y el concepto de Relax Tal vez lo dejemos en una segunda oportunidad Para que platiquemos Sobre qué es lo que ofrece Y qué es lo que necesitamos como clientes Como constructores Darles, entiendo que el proyecto Bueno, pero en general Este concepto de que ustedes nos diseñen Suena muy interesante Gracias Lisbeth ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.